Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy tenemos un reto, un challenge. Voy a contestar 100 preguntas en 5 minutos. ¿Qué creen? ¿Lo logro o no? Muy bien, alista el cronómetro, preparen preguntas y les voy a contestar todas aquellas curiosidades que ustedes tienen y que me las han hecho llegar por Instagram. ¡Vamos! ¡Oh, yo fui un poco tardía para esas cosas! A los 17 años, con mi primer enamorado. ¡Pucha! Ninguna de las dos, tengo dos pies izquierdos para los dos. Bailo lo mismo. 1,59, soy bien chatita. No, 1. Sí, ceviche. Hay azules, ¿no los ven? ¡Ay, no! Ya perdí la cuenta. Claro, bastante mantequilla. ¡Ay, por favor, ATV! Sí, a los hombres. Bastante. El reloj. También, bailo mal a propósito también. Pero me sale natural. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, hoy toca la bazona! Ya escribí. Dos. No, lo dejé hace muchísimos años. ¿No ven mi piel? Los tres. Tulipanes y orquídeas también. Ah, claro, por supuesto. A los 60, cuando se me caiga la cara. Los dos. Ah, tenía 19 añitos. 37. Los dos. Mi marido. Sí, de rubio. Síganme, síganme, síganme odiando. Edulcorante. Dos. ¿También cuesta el esposo? Sí. Los dos. ¿Dónde? Uy, Yandido. Por época son. Ah, perdí la cuenta. Yandesa creo que fue el último. Los dos. 9, 9, 4, 4, 2, 12, 10. Ah, ¿para el yoga o para los abdominales? Ah, castellano, más o menos. Inglés lo mastico. El quechua, tres palabras. Y danke en alemán. Soy políglota. Ay, tengo tantas. Me las he visto todas en Netflix. Ahora he visto la última que me gustó, Mother Love, en Prime. Lasia, cerveza. Fritos, los domingos, ancochados, de lunes a viernes. Café. Melogotón. Tengo varias. La última, la que me encanta mi marido. La que me encanta mi marido, esa es mi preferida. Tengo varias. TV, pues, por la pandemia no puedo ir al cine. Hayan habido varios, ¿no? ¿Cuáles? Los últimos eran el de Galese, todos esos. Cuando hice un programa borracha. Evria. La canción criolla. Instagram. Los dos. Cantante favorito. Ay, me gustan varios. Me gusta, desde la música clásica hasta Melendi, Maluma, o sea, Pia Copelo, Ana Karina Copelo. Me gustan todos. Chapa del cole, no tenía. Yo era la líder, yo le ponía chapa al resto. Estudiosa. Solo una vez. Nunca. Aries. Los dos. Cachetero, pues, mochita, ya no, pues, es para mi abuelita. ¿Sí? Peluchín. ¿Sí? Tengo brevete también, pero no lo uso. Amiga de la infancia. Amiga de la infancia. Me amiga Keiko, me amiga Carmen. Piscina. ¿Qué haya hecho yo o qué me hayan hecho? No sé, dicen que mis entrevistas son muy malas. No, nunca. Yo duermo como un bebé. ¿Sí? Guay no. A las cucarachas. Los dos. Ahorita no sé cuál, pues. A los que han payado, no más. Paloma de la guaracha, más auténtica. Varios. Uf, medio mundo. Todavía me falta conocer. Uf, 22, creo. Mi primera nota. La primera nota que salió en un diario fue cuando me mandaron a aburrir unos huaicos y regresé sin tacos. Un periodista que era mío mío, que era crítico de televisión. Oye, un montón. Más que en mi casa. Más que con mi marido. La falta de profesionalismo. Yo me río de todo. Sí, claro. No lo saqué acá. Sí, pero he dejado hace bastante tiempo. Era muy buena en la bici. ¿Y haces? Uy, ya perdí la cuenta. Uf, uf, qué roche. No, ya no, pues. Eso ya pasó. No, no. Fue una mala experiencia. Desde grandota. Nunca aprendí de chiquita. Todos están guardados. Todos para la posteridad. Mmm, no me acuerdo. Duermo todo el día, veo televisión y como bastante para luego tener que quemarlo de lunes a viernes. Eso dicen. La costa y la selva. Magali Jesús, como mi mamá. Ay, no puedo contar. Todavía no viene el mejor regalo. Tengo dos sobrinos. De papá. No. Mi mejor año está por bellegar todavía. Muy bien, hemos terminado este reto. Dicen que no lo gané. No importa. No importa. Nos hemos divertido igual. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, Magali Medina. Denle like. Pónganme comentarios. ¿Qué más quieren escuchar aquí? ¿Qué otras preguntas curiosas quisieran que les responda? Nos vemos la próxima vez. Bye, bye. 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 Gracias.